Con la producción dijimos, bueno, hoy vamos a tocar otro tema que tal vez está en las antípodas, pero que nos interesa y nos preocupa porque hay muchas preguntas respecto al tema. Así que le voy a dar la bienvenida a la licenciada en nutrición y creadora de Dero Nutrición. Está en línea Martina Dero. Buenas tardes Martina. Guillermina Rizo te saluda. Hola Guillermina, buenas tardes. Un placer estar llamada. ¿Cómo andan por ahí? Todos muy bien y bueno, un gusto. Un gusto. A ver Martina, ¿qué sucede? De un tiempo a esta parte con la irrupción de las redes sociales, uno visita distintas plataformas y hay por momentos, creo yo, un exceso de consejos. Y hay gente idónea, hay gente capacitada, hay gente que no. Y uno dice, bueno, ¿qué como? ¿Qué consumo? ¿Lo procesado? ¿Lo no procesado? Entonces, ¿qué consumir y hasta dónde pongo en riesgo mi salud con lo que estoy consumiendo? Exacto. Bueno, me encantó lo que dijiste. Justamente creo que tenemos un exceso de información, ¿no? Y ese exceso de información está bueno saber de quién leemos las fuentes. Y como siempre digo, un poco el tema es la clave, volver a lo natural, ¿no? Hoy en día tenemos una clasificación que justamente me encantaría hablar, que hable mucho en mi... los invito a todos a ver el Instagram de la nutrición, donde hablamos mucho de los alimentos no procesados, procesados o ultraprocesados, ¿no? Como sabemos, los procesados o los ultraprocesados, justamente lo que la industria más vende, por decirlo, es lo que más ingredientes tiene y más adictivo es. Entonces, bueno, tratar de consumir menos de eso y más el alimento natural, ¿no? Lo que nos da la tierra, por decirlo. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo voy al súper y agarro esas bolsitas de lo que pueden ser supremas de pollo, ahí, digamos que estoy consumiendo algo ultraprocesado o muy procesado, con alto índice de sodio, de grasas, y en su... digamos, sería mejor comer el pollo, cortar uno la pechuga, comprar un pollo y ir por la vía natural. ¿Ese sería el ejemplo? Exacto. O sea, tenemos... O sea, lo que es... Por eso yo hago mucho hincapié en leer los ingredientes de lo que consumimos, ¿no? Porque también, bueno, esto con el etiquetado, por suerte, podemos ver que productos que pensamos que eran saludables, por ejemplo, vos dijiste las patitas de pollo, o por ejemplo, viste esos medallones de soja, que uno los vende como prácticos, rápidos, saludables, cuando leemos los ingredientes, tienen como 7 o 8 ingredientes, entre ellos el glutamato monosódico, bueno, un montón, oscuarocunta. Entonces es importante lo que vos decís también, no volvernos locos, ¿no? Porque si no, no podemos comer nada, ¿sí? Pero tratar de hacerlo lo más casero y saludable posible, como decís por ahí el ejemplo, bueno, me compro las pechuguitas, me compro un huevo, me compro un poquito de avena, y hago las pechuguitas así caseras, ¿no? A ver, Martina, vos hiciste recién mención al etiquetado. Yo trato de ser un poco la portavoz de la gente. Uno lo que ve en el supermercado, ¿no? Yo soy una observadora de conductas, la gente que consumía productos determinados, y ahora cuando ve 6 etiquetas, 8 etiquetas, exclama, ¡ay! ¡ah! ¿no? Hace una exclamación y deja el producto. Entonces, también es muy difícil, porque yo me dediqué a buscar qué productos tienen pocos octógonos, y bueno, no hay tantos. Entonces, ¿por dónde ir? Porque uno no puede dejar de comer, convengamos que a veces por una cuestión de tiempo, volver a lo excesivamente natural cuesta, pero si bien el etiquetado frontal, yo soy una defensora, ¿cómo interpretamos esa información? Sí, mira, está bueno, dice, me encanta tu postura y esto de ir a la gente, ¿no? Ir al día a día, que es lo que, bueno, uno consume todos los días. Mi consejo es tratar en esas pequeñas cosas que por ahí, o por ejemplo, el etiquetado, no puedo decir marcas, pero que pensábamos que eran más saludables, entender que no lo son, entonces ir a lo más casero, pero entender que eso, que por ahí tiene octógonos, tampoco es que vos lo tenés que prohibir, que no tenemos que prohibirnos nada. Pero, por ahí, volver a comprar esos alimentos que uno ha dejado de comprar por lo fácil, ¿no? Yo siempre hablo mucho, dice, de la organización, ¿no? Y qué importante, aparte de la organización, la parte económica, yo, por ejemplo, recomiendo mucho hacer un pan sin amasar, ¿no? Que lleva harina integral, un sobre levadura y agua. Son tres ingredientes que cuando uno compra un pan lactal integral, suele tener más de ocho ingredientes. Entonces, para mí hacer esos pequeños cambios que llevan poco tiempo, creo que es lo más importante. No sé si está claro. Está claro. Y ya para ir cerrando, Martina, el tema carbohidratos y harinas. Como que de un tiempo a esta parte, las harinas pasaron a ser un fantasma y uno por ahí dice, bueno, dejarlas es muy difícil. ¿Hasta dónde es tan malo el consumo de harinas? Ahora veo mucha tendencia, ¿no?, en comer huevos. Días pasados una endocrinóloga decía, quien en un tiempo más va a ser el gran demonio, el huevo. Y uno ve todas estas modas. Entonces, cuando uno no está informado, por eso hoy estoy aprovechando tu presencia al máximo. ¿Cómo manejarlos con las harinas? Sí, bueno, mi consejo es que no hay que comer de todo, ¿sí? Y que, a ver, lo importante son los hidratos de carbón, los perigos de calidad. ¿Qué serían? Ahí escuché, yo puedo estar... Ah, me escuché como eco, pero es el teléfono. Sí, puede ser el tema del retorno. ¿Qué serían los carbohidratos de calidad? Perfecto, serían lo que son hidratos de carbono complejos. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que me aporta fibra, por ejemplo, lo que es legumbres, cereales, papa, batatas. Todo eso, dice, es espectacular porque me da energía, ¿sí? Y, sí, obviamente, hay que limitar el consumo de harinas refinadas. Bien, volvemos a los procesados. O sea, facturas, calcetitas, etcétera. Bien. ¿Y qué hacemos con los más pequeños, no? Y los chocolates y las golosinas y todo el marketing que hay alrededor de eso. Re, bueno, mira, yo tengo un dedito de un año, que para mí la clave es, lo estoy viendo en carne propia, ¿no? Enseñarle de chiquito a comer lo más saludable posible. Y, bueno, obviamente, lo mismo. No prohibirle porque lo prohibido es lo deseado. Entonces, hacer un equilibrio entre hacerle algunas recetitas caseras. Yo, por ejemplo, a Bauti, que tiene un año, le hago siempre unos panquequitos que tienen avena, harina de avena y un poco de huevo. Entonces, ahí yo estoy usando una harina de calidad, lo que es la harina de avena, ¿entendés? Sí, bien. Bien, bueno, Martina. Sí, perdón. Sí. Volviéndote a lo otro que me pareció interesante, eso que vos me dijiste del huevo. No sé si te acordás, hace un año, el huevo era prohibido, ¿te acordás? Sí. Y hoy en día ya se sabe que se pueden conseguir huevos todos los días. Entonces, también hay muchas modas. Lo importante es volver a la dieta, olvidé de la palabra dieta, ¿no? Volver a la alimentación saludable y volver a lo casero. Como siempre digo, menos paquetes, más casero. Bien, muy bueno. Menos paquetes, más casero. Es verdad. Bueno, Martina, ha sido un placer. Prometemos volver a llamarte para más consejos, porque a ver, sobre todo, esto de poder bajarlo a lo cotidiano con una receta, decir cómo compro las harinas refinadas, serían las facturas y las galletitas y, bueno, eso nos ayuda, nos ilustra y, bueno, y es algo que tenemos que reeducarnos algunos en este tema. Exacto, exacto. Y, bueno, aconsejo no volvernos locos con la comida, porque también hay mucha información, Guise, pero volver a lo casero, darle la importancia que se merece la alimentación. Y más cereales, más legumbres, más frutos y más verduras. Bien, bueno, gracias, Martina, por esta conversación y hasta pronto. A vos, hasta luego. Un beso enorme para todos. Era la licenciada Martina Derox, licenciada en nutrición.